400 toneladas de basura recogió hoy la dirección de desechos sólidos de la Alcaldía de San Salvador en las calles del Centro Histórico luego de las celebraciones de Navidad. Como todos los años, el día después de la fiesta del 24 de diciembre, las calles del Gran San Salvador amanecen llenas de basura. Los promontorios opacan los negocios ubicados en el Centro Histórico y las personas no tienen más opción que pasar en medio de ellos. Sin embargo, mientras algunos descansaban, estos hombres y mujeres desde muy temprano estaban al pie del cañón para dejar impecable el Centro Histórico como parte del Plan Especial de Limpieza que implementa la comuna capitalina. La Alcaldía Municipal de San Salvador, por medio de su dirección de desechos sólidos, ha implementado desde las cuatro y media de la mañana el Plan de Limpieza del Centro Histórico digamos de la capital, que pues abarca 444 cuadras. 240 empleados municipales fueron los encargados de limpiar las calles, plazas, parques, cunetas y aceras capitalinas. Vamos recolectando como 400 toneladas las que se van a recolectar este día, normalmente se recogen como 140, 150, prácticamente ha triplicado lo que es la producción. Indicó que la mala costumbre de no depositar la basura en su lugar para la comuna significan 35 mil dólares que pudiesen invertirse en otras áreas y no en la recolección de la misma. Por eso hizo un llamado a los comerciantes y a los turistas a colaborar con ellos para mantener un ambiente limpio y ordenado en esta época de fin de año. Hició un llamado a todo el sector comercio, a todo el transeúnte de lo que tiene que ver con el Centro Histórico que dispongan los desechos en lugares apropiados. La alcaldía tiene instalados basureros en diferentes puntos y en el caso de los comerciantes tener la basura en su puesto y no tirarla a la calle y esperar que pase el camión y de esa forma vamos a tener una ciudad más limpia, una ciudad más ordenada y a la vez cuidar nuestro medio ambiente. Aseguró que el Plan Especial de Limpieza se ejecutará también desde la madrugada del 1 de enero del 2019, luego de las celebraciones de fin de año. Para El Noticiero, Jessica Espinosa.